Que es que nos han puesto la bandera al revés, Adrián, en la última reunión. ¡Hostias! ¡Coño! ¡Te están humillando! ¡Aunque solo sea por dignidad! Sabéis que España quiere organizar el Mundial 2030. El comienzo era una candidatura ibérica, España y Portugal, que a mí, sinceramente, en el origen me pareció que estaba bien traída, dices, bueno, la unión hace la fuerza y dos países que cierran Europa por abajo, dos países de la península ibérica, yo creo que es una candidatura muy atractiva, interesante y que está muy bien. España-Portugal, Portugal-España. Después, supongo que para ganar votos, introdujeron también a Ucrania. Supongo que buscando la sensibilidad internacional, dijeron, pues, España-Portugal y Ucrania. Que en ese momento a mí ya me empezó a sonar esto fatal. ¿Qué es esto de candidatura ibérica? ¿Y Ucrania? Pero si está en el otro extremo del planeta. Y los últimos acontecimientos son todavía peores. Porque ahora Ucrania, por algunos motivos, no puede estar en esa candidatura y han introducido a Marruecos. Bueno, han introducido a Marruecos. Supongo que el rey de Marruecos, que tiene cogido de los huevos al presidente del gobierno, desde hace un tiempo, habrá dicho que ellos quieren estar también en la organización del Mundial. Y ayer Rubiales nos cuenta que la candidatura para el 2030 va a ser España, Portugal y Marruecos. Mirad, me vais a perdonar. Tengo miedo a que alguno de vosotros quiera hacer una interpretación que vaya por otros derroteros distintos a los que voy yo. A mí, sinceramente, esto no me gusta. Me parece que no pega ni con cola. Me parece que no ha lugar y que no tiene sentido. Primero, porque no queda más remedio que pensar que el chantaje de Marruecos al gobierno de España sigue vigente. Porque es continuo. Y lo del Sáhara fue un ejemplo clamoroso. Y segundo, porque creo que para la marca España no es en ningún caso beneficioso organizar un Mundial directamente ligado a un país africano. Desde el respeto absoluto que le tengo a África y, por supuesto, a Marruecos. País al que he ido cuatro o cinco veces. No sé si son cuatro o cinco las veces que he ido a Marruecos. País al que tengo cierto cariño, como demuestra esos viajes que he hecho a ese país. Porque me gustó la primera vez y he repetido. Mi hijo ha ido también unas cuantas veces. Y yo con mi hijo a recorrerlo en un coche de alquiler. Diez días también. Es decir, no soy dudoso con respecto a Marruecos. Pero no pinta nada aquí. No pinta nada. España puede organizar un Mundial o puede entrar una candidatura ibérica con Portugal. España puede sumar a esa candidatura ibérica a Francia. O pudiera incorporar a Italia. Italia, Portugal, Grecia y España. Los PIG. Los cuatro del sur. Candidatura para el Mundial. Pero Marruecos. O sea, ¿de verdad que para la marca España tiene un pase organizar una competición internacional mayormente ligado a África? Yo no lo veo. ¿Vosotros os imagináis a Francia o Alemania organizando un Mundial con Argelia? O a Italia presentando una candidatura con Libia? Pues yo sinceramente no lo veo. ¿Que me voy a suicidar por ello? No. ¿Que me parece algo gravísimo para ponerse en pie de guerra? Pues no, ya no ha dado, me parece gravísimo para ponerse en pie de guerra. Pero estratégicamente como país, sinceramente, más allá de que sea otro chantaje de Marruecos que ha obligado al gobierno de España a que le metan también en ese Mundial, no entiendo como país está jugada. Quizás vosotros me podáis ayudar. La versión oficial es que se presenta también una candidatura a Arabia Saudí, Egipto y no sé quién. Y entonces, ¿qué a España le interesa? Que esté otra africana, Marruecos, para ganar votos en países africanos de apoyo a la candidatura de España y Portugal. Si me parece muy bien, si no tengo la más mínima duda de que al margen de que el rey de Marruecos haya podido decirle al presidente del gobierno, oye, que yo también voy a estar en el Mundial, a lo que Pedro Sánchez tiene que decir, porque le tiene pillado, amén, habrá otro tipo de excusas o de razones como esta. Pero creo, sinceramente, que no le interesa a España. Y el que quiera ver en mis palabras un complejo de superioridad, pues que lo vea. Pero no va de eso. España pertenece a Europa, Marruecos pertenece a África. Eso no lo decido yo. Eso no lo he decidido yo. La línea no la he puesto yo. Y a mí no me parece normal que España organice un Mundial en una candidatura junto a un país africano. No me parece normal. Creo que no habría otro país en Europa que hiciese algo parecido. Repito, yo no veo a Francia organizando un Mundial con Argelia, ligando su imagen a la de Argelia, o a Italia organizando un Mundial con Libia. Yo no lo veo. ¿Lo voy a ver en el futuro? Es posible. A día de hoy me cuesta verlo. A ver, yo creo como tú, que como país creo que no nos aporta nada. Creo que como candidatura para el Mundial, si nos lo hubiesen vendido y si los motivos serían, pues eso, una alianza de continentes, que sea la primera vez, que eso nos puede garantizar por ser pioneros en mezclar dos continentes, que pueda llamar la atención y tengamos más opciones, y me lo hubiesen vendido así, me lo podía haber tragado. El problema es que yo creo, pues eso, que es un chantaje puro y duro de Marruecos y que es, oye, que sigo teniendo esto y que quiero estar ahí. Desvirtuó un poco la naturaleza de la competición y de lo que es el evento, que mezcles dos áreas geográficas, por más cercanas que sean. Se ha hecho Corea-Japón, el Mundial del 2026 es la mitad de un continente, que es América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá. Eso tiene sentido, porque forman parte de un conjunto que va a ofrecer una fiesta del deporte a todo el resto del mundo. Pero mezclar dos civilizaciones distintas, en momentos muy distintos, y sobre todo que una, a priori, pueda organizarlo sin necesidad de la otra, me parece como forzar un poco esta corriente de querer unir cosas que no son muy afín. Yo creo que al margen de eso, porque pega más el cante para mí, tener que jugar un partido en Ciudad de México y otro en Ottawa, que están a tomar por saco, que jugar uno en Marraqués y otro en Sevilla. Pega mucho más el cante. Lo que pasa, que lo que sí que pega el cante es que es clarísimo que ha sido Marruecos el que han puesto la entrada en la candidatura. Es más, antes de que lo anuncie España o Portugal, el rey de Marruecos lo dice y lo cuela en una reunión de agrupaciones de países africanos que están teniendo lugar ahora mismo allí. Sin decirlo a nadie, sin pedir permiso a España o Portugal, lo cuela y mete aún más presión. El gran problema de esto es que parece que Marruecos está haciendo lo que le da la gana con España. Lo demás, a mí me pega mucho más el cante jugar en México y en Ottawa que en Marraqués y en Sevilla. Por distancia sí, pero políticamente todo es América del Norte, igual que en la otra Asia, la de Japón y Corea, todo era candidatura asiática. No lo sé, es verdad que la otra candidatura es Arabia, Egipto y Grecia, que son prácticamente tres continentes. Pero sinceramente a Grecia igual interesa por el dinero de Arabia Saudí. No, prácticamente no, son tres continentes. Y creo que hay otra candidatura de Uruguay, Paraguay, Chile y otro país, Sudamérica y Argentina, me parece. Bueno, pero eso tiene sentido. Y además están pegados los tres. Es como si hacen el Mundial, como el que iban a hacer Portugal y España, cojonudo. Ya lo de Grecia daba el cante, lo de Ucrania. O mañana se une Italia, o mañana te hacen un Mundial Italia y Francia, o Francia y Alemania, o Dinamarca, Suecia y Noruega. Yo creo que... O Holanda, México, como hicieron la Orocopa o todos. Pero a mí me parece que esto, insisto, no pega, chirría, pero sobre todo, estoy con Fran. Es que el problema es que salta a la vista que ha sido Marrocos el que ha dicho, oye, que yo estoy en esa candidatura porque lo digo yo. Y además es un brindis al sol, porque los estadios tienen que estar adecuados para ello. X espectadores, y yo creo que en Marrocos me parece que no hay ningún estadio que marcase... Para el 2030, si hay que tenerle, le tienen, no te preocupes. Yo creo que una cosa es lo que a mí personalmente, ideológicamente, me pueda convenir, eso me lo reservo, y otra, la red de las cosas, Eva Cadeza, candidato. A tú te lo reservas, yo lo he tenido que decir... A mí no me apetece nada... Pero qué abogado de mis huevos eres tú, o sea, yo me he mojado y tú te lo reservas. A mí no me apetece nada compartir con los marroquíes nada, a partir de ahí, a partir de ahí. Seguramente a mí, porque soy de aquí, quizás si le preguntas a un sevillano o a un gran haidino sobre todo, te digan que les parece muy compatible, con lo cual depende... Depende de dónde lo veas, porque estoy con Frank, que es que hay 50 kilómetros hacia las ciudades del norte de Marruecos y entre ellos comparten muchas cosas, y geográficamente, en cuanto a disponibilidad de vuelos, a mí me parece, como él ha dicho, mucho más coherente ese tipo de organización que el mundial que se han sacado entre el Estadio Azteca y Ottawa, que me parece aberrante porque encima son países que ni siquiera se llevan bien, y uno es Centroamérica y otro es Norteamérica. No, México es Norteamérica. A partir de ahí, a mí lo que me parece es que el fútbol español tenía un enorme problema de credibilidad desde el caso Negreira, y es que eso es evidente. Y han visto que se les podía escapar la convocatoria. Y ese mundial entre España y Portugal estaba sensiblemente afectado por el problema de credibilidad que tiene el fútbol español. Entonces, cuando les han ofrecido, o les han colado, o les han semiimpuesto la posibilidad de hacerlo con un país del norte de África, con el que además compartimos cosas, y que había otra candidatura que jugaba lo mismo, yo creo que han visto que era coherente y que era una necesidad para aspirar a ese mundial. Y aprovechando el tirón del cuarto puesto de este último mundial. Y que nos acostumbremos a ver un mundial entre Grecia y Turquía, que va a pasar pasado mañana. Y entonces vendemos el alma y vinculamos nuestra marca a la de un país africano, que tiene al gobierno de España cogido de las pelotas. Vendemos el alma para que nos den el mundial. Hemos vendido parte de nuestro alma para que nos den el mundial seguro, sí. Inevitablemente, eso sí. A mí vender el alma no me gusta. El alma nos la había hackeado. No, pero si a ti ves a Francia... El alma nos la habían hackeado y ahora siguen pasando facturas. ¿Tú ves sinceramente a Francia vinculando su marca mundial, organizando el mundial con Argelia? ¿Tú lo ves? ¿En serio? Italia ahora. Italia ahora le compra el gas a Argelia. ¿Tú te imaginas una candidatura Italia-Libia o Italia-Argelia ahora que le vende el gas a Italia? ¿Tú lo ves? No, dime la verdad. ¿Lo ves? No, pero desde el punto de vista futbolístico no creo que sea comparable lo de Libia y lo de Argelia ni como país a lo de España y Marruecos. ¿Por qué no? Porque yo creo que los vínculos son mucho mayores y Marruecos ha llegado a la semifinal de esto del mundial y te aporta otra cosa. Los vínculos son mayores, mayores. Yo parto de que estos son países que ya han organizado eventos deportivos, tanto olimpiadas y mundiales por sí solos, y lo de combinar continentes a mí la verdad no me parece. A mí no me gusta ni combinar países. A mí me gusta acordarme del mundial de Brasil, del mundial de España. ¿Qué pasa? Que dentro de 20 años vamos a tener que... Imagínate. Ya no va a haber ninguno así. No es que el mundial del no sé qué se juega y tal, ya es imposible ni identificar. Pero eso ha pasado a la historia. Por eso os digo que eso ya ha pasado a la historia y lo siguiente de la modernez es hacerlo entre varios continentes. Y yo creo que España creería que España habría apostado por eso si no sabría que hay una extorsión detrás. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo se está celebrando el mundial de béisbol. Mundial de béisbol. Le vemos lo que le vemos. Pero se juega por grupos. Pues el grupo, hay un grupo jugando en Asia, que es el grupo que está jugando en Japón. Hay otro grupo jugando en China y hay otro grupo jugando en Miami. Al mismo tiempo todos los grupos. Cuando pasa la fase del grupo, todos van a ir a San Diego, a una sola ciudad. Eso es un poco desproporcionado y a nadie le gusta. Porque Cuba, por ejemplo, está jugando en Japón. Y hay un grupo jugando en Miami. De Miami a Cuba es una hora. Entonces eso me parece a mí que geográficamente está mal. Pero es la única manera de hablar. Pero que yo no he llevado esto a un problema geográfico. No, ahí va. Es la única manera de que yo no he llevado esto a un problema geográfico. Yo he llevado esto a un problema de marca. A mí me llevaba hablando 20 años de la coño marca España. Y yo lo que digo es que a España como marca ante el mundo no le interesa vincularse con un país africano. Porque somos Europa, coño. A ver si nos han costado los años que no costó. Joder, caminar codo a codo con Europa. Y ahora resulta que vamos a dar pasos hacia que nos vinculen en el planeta con África. No tiene nada que ver ni con racismo ni con que me gusten más o menos que repito he ido a Marruecos más veces de las que imagináis. Que no es un tema de distancias. Que no es un tema geográfico. Es un tema de que no cuadra. No, pero Grecia va con Arabia Saudí. Grecia está arruinada. Tiene vendida al alma a China. No tiene nada en su propiedad. Ni los puertos del país. Y si Arabia Saudí le dice esto, hace esto. Y el problema es que aquí está pasando lo mismo. Que esto lo ha exigido el rey de Marruecos. Y el siguiente paso será que le paguemos los estadios del Mundial. Y cuando llegue la hora de la verdad, dirá que la final en Marrakech. Que ni en Madrid ni en Lisboa. No, perdona. Cojones. Perdona, ya ha dicho que la final tiene que ser en Marruecos. Ah, ya lo ha dicho. Sí, sí. Yo he escuchado esta mañana que al margen de que ya lo ha dicho, lo ha comunicado. No me jodáis. En esa reunión de países africanos, sin que lo supiesen aquí y nada. Ha dicho que la final ha de ser en Marruecos. Pero si yo... La hora ya me dice, Pedro, habla con tu amigo portugués que la final es aquí, ¿eh? Pues es que ya empiezo a dudar hasta del empate con Marruecos en el Mundial. Que no dejamos, dice. Que me publica el confidencial mañana. Que perdimos con Marruecos porque lo exigió el rey de Marruecos y me lo creo. Que es que nos han puesto la bandera al revés, Adred, en la última reunión. ¡Hostias! ¡Coño! Te están humillando. Aunque solo sea por dignidad. Que de los 16 del atentado en Madrid, 15 eran marroquíes. ¡Hostias! Aunque solo sea por un poquito de... ¡Eh, eh, eh! Muy amigos, pero tú ahí y yo aquí. Si yo no estoy diciendo que nos peguemos con Marruecos. Si entiendo que habrá que ir a hablar que mi hijo y mis nietos abrirán más caminos. Si yo a eso no me opongo. Pero como país, ante la imagen del mundo, pues a lo mejor hay que decir, no, Marruecos es Marruecos. Norte de África. Y yo soy España es España. Sur de Europa. Y yo presento una candidatura con Portugal. Y si mañana viene Francia o Italia, con ellos. No, pero no te dan el mundial. Bueno, pues ya me darán otro. Es que bajo estos criterios, ¿por qué no vamos con Corea del Norte o con Putin? ¡Aló! Con Putin, que nos consigue votos en el lado oriental del planeta. O sea, no, a mí no, 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 no lo veo. Yo creo que un país debe de cultivar sus relaciones internacionales, llevarse bien con todo el mundo. Pero hay situaciones en donde tú en tu casa y yo en la mía. No, 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 no. Es que acaban organizando la final. Y nos pagamos los estadios. A la fiesta te invito yo, no te cuelas tú por tus huevos. Sobre todo eso, que eso es lo que más le está dando el cante. De la candidatura a Marruecos. Pero pedirle a este país que tenga un poco de autoestima y de orgullo.